Nos parece que es de la esencia de un sistema democrático y de una democracia verdadera el conocer y respetar el pluralismo de las ideas expresadas en nuestros países de Latinoamérica y en particular en Chile y en Venezuela. Todo en el marco de una campaña por países de la UNASUR para explicar la impugnación por parte de Capriles por los resultados de los comicios venezolanos del pasado 14 de abril tras lo que busca una auditoría que legitime el recuento de votos. Nosotros decimos que representamos a la mayoría porque creemos que el resultado fue otro y esa ha sido nuestra lucha democrática, es nuestro derecho, estamos ejerciendo nuestro derecho. Pero tomando eso como válido, ese resultado, nosotros representamos la mitad. La diferencia de Enrique Capriles con el actual mandatario venezolano Nicolás Maduro fue de 1,59% de los votos. Estrecha elección que a vista de algunos senadores debe acceder a revisarse por eventuales irregularidades que podrían haberse presentado. Yo estuve en Venezuela el año pasado, pedimos la autorización para ser observadores de elección, no se permiten los observadores en la elección en Venezuela. Por lo tanto, creemos que cumplimos con una labor democrática y un respeto hacia las distintas instituciones democráticas a recibir a Enrique Capriles y su comitivo. La venida del líder opositor de Venezuela.